buen día titanes bienvenidos al mapa de the sandbox del día de hoy tenemos el mapa de carevers y dos misiones que comienzan de inmediato pero antes de irnos al mapa y comenzar a recoger todo lo que son los book light recuerden que es la última semana de temporada en the sandbox y que es la última semana para mejorar esos tiempos y sacar un buen lugar a la tabla hubo como un reset de muchas misiones y eso frustró a bastante gente y por eso muchas personas ni siquiera están haciendo de nuevo las misiones les dio lata se han frustrado yo personalmente con este tremendo pozo que hay al final igual obviamente estoy haciendo las misiones porque sacar un top 1000 puede significar entre ahora 400 a 500 dólares porque el zan bajó un poquito pero sigue siendo un buen pozo especialmente si estás todavía más arriba bueno nos vamos al mapa chicos la primera misión las dos primeras misiones es la de los puntos de interés y la de recolectar los book light los vamos a recolectar absolutamente todos en conjunto con lo que es la misión de los puntos de interés sin la verdad una ruta tan óptima para lo que es los book light en sí y para que lo tengan bien claro la yo creo que es mejor partir por abajo de partida para los book light y segundo si es que van a ser por tiempo o sea la misión de los book light o sea la misión de los puntos de interés conviene sí o sí hacerla desde separar hacer las puntos de interés y después hacer lo que es la misión de los book light y uno la trata de hacer en conjunto lamentablemente les va a tocar el tiempo y les van a tocar alguna ruta y es medio difícil tratar de sacar un tiempo bajo en ambas así que atentos ahí es mucho más fácil hacerla de la forma que mencionó yo que básicamente ir por los book light una vez después entrar de nuevo y ir por lo que los puntos de interés nosotros vamos a hacer las dos a la vez para que lo tengan claro voy a ir haciendo lo que es la misión de la misión de los book light y la misión de los puntos de interés pues irán por acá chicos vamos a hacer lo que es la parte del agua y toda esta parte antes de volver para atrás también se puede entrar por un borde ahí pero es más fácil sacar esta primero que esta carrera es para mostrar una que estaba escondida está acá no tienen que ser respawn no más chicos que su amigo respawn la verdad siempre les va a ayudar en este tipo de mapa en donde hay una persona que les da la misión que está al lado de la entrada del mapa yo tengo que haber visto hoy hay dos misiones más que hay que ir tomando y la verdad no son complicadas complicadas pero tienen lo suyo por el simple hecho de que hay una misión de que tiene respawn bien bien aleatorio y un poco molesta en ese sentido acá si quieren chicos pueden hacer respawn fácilmente y ahora comienzan recolectando primero los book light para acá antes de ir para lo que es el otro lado tienen que igual subir acá arriba para sacar lo que el punto de interés también es bien importante no hay ningún punto de interés muy raro lo que sí se pueden perder un poquito chicos es en la recolección de los book light porque son 30 específicamente con solamente 30 eso no es común para todos los mapas en general siempre suelen ser más ahí pueden hacer respawn y lo pueden hacer más rápido pueden caminar un poquito para no usar tanto lo que es el respawn vamos para el otro lado fue que me haya fallado uno como mencioné esa es la complicación de cómo es este mapa es un mapa en donde solamente hay 30 y eso hace que 29 de hecho uno muchas veces se enrede un poco y se le termine pasando lo que es un book light aquí se puede pasar un book light recogimos el bajo la montañita por acá me da la impresión de que se me pasó el box light de arriba voy a hacerlo rápidamente hay un book light que está por acá subiendo la montaña y en antiguo se me pasó es muy probable que se me haya pasado de nuevo si no se me pasó este vamos a ir haciendo el resto de las misiones eventualmente estarme con el que se me pasó no definitivamente no se pasó de este día ya uno también sacado hagamos este arriba no queda ninguno y ambos de allá también están listos da la impresión de que hay uno allá abajo pues me falte el de luego igual lo saqué acá está vieron me había faltado una en la cueva ahí está el 30 hacen respawn hablan con default de wiffle y estas son las misiones que son aleatorias la primera lo mandan a buscar literalmente una pala lo bueno es que se ve el icono de lejos ven se ve el flow de súper lejos y apenas lo vean tienen que ir a esa ubicación hay tres o cuatro ubicaciones que son las posibles esa torre al medio que subimos voy a subir esta ubicación que sacamos de sacar acá o abajo son las tres ubicaciones posibles vamos a ver si después nos manda una de las otras ubicaciones para irlas mostrando obviamente hay una cuarta pero hasta ahora no me ha salido en teoría que es dentro del laberinto allá me ha salido solamente para el watering can y absolutamente para nada más el portalizer por ejemplo miren acá arriba lo van a notar si es que sale ahí que saliera ahí se sale escondido por acá tampoco arriba no está vamos a la vuelta entonces tienen como que tratar de buscar literalmente rápido en el mapa pero va saliendo en diferentes ubicaciones lo cual sin duda lo va haciendo un poquitito difícil si el santa acá no está por ejemplo puede estar dentro de una cueva sin duda acá no está se ve casi 40 metros donde se ve el target y eso lo hace no sé si es más fácil de ubicar pero puede estar arriba también porque estamos tan lejos que no sé hay que estar a eso un poquitito más arriba para que lo muestre ahí está ya lo vieron apareció en el mouse en la pantalla el fertilizer esta ubicación por ejemplo no me había salido antes está más lejos acá hacen respawn chicos salgan rápidamente por el amigo los voy a mandar ahora a buscar semillas mismo concepto tienen que buscar si tres no son solamente una hay que buscar algunas más ahí hay otra sit of caring herring perdón la toman anda acá lejos pueden revisar si hay alguna en otro lado acá no hay ninguna arriba al parecer tampoco acá creo que se me cruzó una en la pantalla no ninguna puede ser en la ubicación de acá no hay ni buscar el fertilizante si no acá arriba muy probable ahí hay una en pantalla me parece que está en la cuestión la torre al medio y se puede subir igual por acá a ver no ahí está están las tres acá al lado en la cueva no voy a buscar esta última ubicación la toman ahí tienen las tres chicos y van a hablar con el amigo acá los voy a mandar a buscar ahora un water in can el water in can en general está por acá por eso estoy corriendo de cabeza pero no está como mencionábamos las ubicaciones estas son aleatorias y eso es lo que lo hace un poquitito más difícil y yo diré que complicado que el resto de los mapas como hay que tener el rajazo que justo para donde uno partió corriendo ahí era donde está el water in can o en este caso el ítem que estén buscando para acá me da la impresión de que no está water in can de hecho la primera vez lo pillé para donde salí corriendo así que me moré bien poco por eso tiene unos timer de como 16 segundos ahí tipo un rajazo más o menos muy probable que esté acá al medio no acá acá no bueno nos queda este otro lado todavía vamos a encontrar lo que haría no esto es raro primera vez que yo creo que se me dan tanto vueltas las ubicaciones ahí arriba está el último que me queda estar bastante cerca va a poder verlo acá porque como es alto la distancia allá es bastante base y a ese que uno la mire no te lo muestra estamos en el water in can chicos hacen respawn no se llen a meter en la distancia de nuevo sería malo y listo ahí está terminado lo que es el mapa traten de hacerlo varias veces para hacerlo varias veces les doy el tip de buscar por instancias y apretan join a la que están para ir reduciendo lo que son los tiempos por ejemplo yo me podría meter de nuevo sin ningún problema hacer solamente los puntos de interés o solamente los bug light para tratar de bajar lo que son los tiempos espero este video chicos les haya sido de ayuda y vamos a estar subiendo el resto de los videos de los mapas pendientes durante el día las hagan las hagan las hagan los textos Gracias por ver el video